Otro asesinato en Guanajuato, pero ahora es un hombre muy importante. Por su labor, de varios impactos, dos tipos de armas, mataron al jefe de área de seguridad en Pemex. Además, uno de sus hijos resultó lesionado de gravedad. El ahora oxiso fue identificado como Capitán Leonel Alfonso Rocha. Varios impactos de armas de fuego en diferentes partes de su cuerpo. Y luego, su hijo de 15 años de edad, Tadeo Leonel, presentaba un impacto a la altura de la tetilla, parte baja del tórax. En una camioneta, el menor fue trasladado al hospital y posteriormente también una menor de nombre Leslie para su atención, porque presentaba una aguda crisis nerviosa. Pemex se ha visto sacudida en años recientes por el robo de combustible. Una actividad en la que se cree que están involucrados algunos empleados y bandas dedicadas también al tráfico de droga. Guanajuato es uno de los estados donde también funciona el sector manufacturero mexicano, orientado a la exportación y tiene grandes sembradíos. produce, en un tiempo se le llamó como el granero del país. Tienes razón, Mario, así. La puerta de oro del Bajío se decía que era Celaya en ese tiempo. Pero es disputado por los carteles Jalisco, Nueva Generación, Sinaloa y Los Zetas. En septiembre del año pasado, fueron asesinadas ocho personas, entre ellas cuatro policías, y en agosto, otros tres uniformados de Salamanca, secuestrados y posteriormente ultimados. Además, el director de la policía de Celaya ha asesinado junto con su guardia de seguridad. Las autoridades tienen como línea de investigación principal el robo de combustible de Pemex, porque se supone desde hace muchos años, pues casi 15 años, una cantidad así más o menos, ¿no? En que se cree que empleados están en complicidad, porque son los que saben qué ductos, en qué momento y qué producto es el que puede ser más aprovechado. Se ven todas las líneas de los ductos. Y Guanajuato, y no sé si en especial Salamanca, es uno de los lugares más saqueados en cuanto al robo, el huachicoleo. Y desgraciadamente vemos que los jefes de seguridad siguen siendo el blanco de la delincuencia. Aquí se agrega a la lista, que ya es muy larga, y que nos queda la pregunta, ¿lo eliminaron porque les estorbaba? La víctima era responsable de la vigilancia de instalaciones en la refinería de Salamanca, que es una de las más importantes del país y está en constante actividad. Creo que es la que trabaja en mejor condición de todas sus instalaciones. Así como Pemex en el estado de Guanajuato, incluida la red de ductos que salen de la entidad o entran. La disputa por robo de combustible a Pemex a través de ordeñas a ductos ha desencadenado esta semana una ola de violencia en todo el estado, desde el municipio de Apaseo, El Alto, hasta León, Guanajuato. Por tercer año consecutivo, Guanajuato además ocupa el primer lugar en 2017 en número de tomas clandestinas. Yo creo que ahí tiene la finalidad de dar un ejemplo a quien llegue a suceder a este jefe de seguridad para que pacte con hechos. Es decir, para que quien llegue diga, caray, pues si no pacto me van a matar. Entonces el gobierno federal, si realmente tuviera la intención de proteger la gasolina, pues lo que tendría que hacer es reforzar la seguridad en esa parte de modo que se vuelva imposible que alguien vuelva a robar como repercusión a este crimen. Pero si van a hacer lo mismo, va a suceder lo mismo. ¿Quién es capaz de brindar esa seguridad? O sea, ¿quién? ¿En qué momento en tu día de descanso, en qué momento en tu día de vacaciones o de pasear con la familia a lugares cercanos hasta eso? ¿Quién es capaz? Es que está superada la organización oficial por el crimen, que por eso se llama organizado, César. Es imposible. ¿Cómo vuelves a alguien que debe estar al pie del cañón y al pendiente de su responsabilidad? ¿Y cómo podría protegerse un nuevo jefe de seguridad? Blindándose, estando en un bloque de hierro y él adentro, es prácticamente imposible. Lo que se debe hacer es luchar contra esas mafias, luchar contra esos cárteles que han extendido su negocio, ya no lo limitan al tráfico de drogas, sino que tienen otras áreas de especialización. Pero vamos a pensar razonablemente, ¿qué pasa con el principal producto? Gasolina de diferentes tipos y diésel. ¿Quiénes aceptan comercializar con los huachicoleros? Eso es lo que no se ha investigado. Es que en cuanto se localice una, y ya son varias, gasolinería que esté expendiendo con ese origen, de inmediato todo el peso de la ley. Tiene que ser. Y una búsqueda constante, una investigación constante a lo largo de todas estas rutas del saqueo. ¿Qué hacen con la gasolina? No la guardan. Necesitan ponerla en circulación. Claro. Entonces, eliminando compradores, deja de activarse el interés. Y es que Pemex no ha puesto empeño en hacer eso, porque ellos facturan, facturan periódicamente lo que venden a las gasolinerías y lo que la gasolinería ofrece. Ellos lo facturan, tienen manera de medirlo por medio de las bombas. Hay una situación muy curiosa, tiene pérdidas naturales, porque se evapora, lo hemos visto. Cuando estamos surtiendo, se ve una especie de nubecita, por eso es muy peligroso vivir, teniendo como vecino a un negocio de estos. Porque esos vapores, tarde o temprano, invaden toda el área según el viento. Son pérdidas naturales y de transporte y remanentes del tanque que los lleva y del depósito con el que operan. Pero esto es muy notorio, el que tengan gasolina sin que hayan surtido por conducto de Pemex. Sí, sí tiene que haberlo. En algún lugar en la contabilidad debe aparecer ese ingreso extra que está registrado como tal en las bombas. Y cerrarles definitivamente, quitarles la franquicia. Pues vamos a ver qué repercusión puede tener una ejecución de esta naturaleza más.